No quiero que caigan las manos equivocadas. Tal vez en las mías pueda ser algo bueno. Otra. Arriba. No en la bota, torte. Aquí. ¿Viste? Quieto. Así. No, no, no. No sirves para esto. Quítate. Que lo hagas. Ok, perdón. No te estorbo. Arriba. Mejor no te mueras. Tú... eres una tragedia. Ok. Háganlo bien. La marca empieza a medio metro y devuelta al centro. Pabas, despierto. Prevenido en caso de incendio. Tú corre video. Ok. Activo el control manual. Ok. Tranquilos, vamos a empezar a ver si con el 10% de la impulsión logramos elevarnos. En tres, dos, uno. No. No. Subió dos. Ok, guárdala. Te llamé por el intercomunicador, ¿no oíste? Sí, pero, ¿qué? Obada, ahí está arriba. Gracias, voy para allá. ¿Qué quieres que le diga? Ah, ok. Creí que ya no querías construir armas. Así es. Es un estabilizador de vuelo. Es totalmente inofensivo. No. 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 No esperaba eso. No esperaba eso.